Específicamente, época terrible, desaparecidos, desaparecidos en las eras. Bueno, yo lamentablemente en mi familia tengo a mi tía Eloisa Castellini, que fue desaparecida en esa época. Por lo tanto, yo sí tengo recuerdos, era muy chiquitita, muy chiquitita. Pero recuerdo el Falcon, en frente de mi casa. Ese sí lo recuerdo. Y recuerdo salir mi mamá manejando y el Falcon atrás. Vacaciones, viajes, todo. Y él... Sí, no veo. No hablar, irnos al campo para hablar. Era todo secreto, era todo aterrorizante, era todo... O sea, yo era muy chiquitita, pero entendía que había algo que estaba mal. O sea, no podía tener, por supuesto, conciencia del momento. Mirá, hay una cosa, ¿no? Porque yo quiero retomar un poco, ¿viste? El tema de la posguerra, porque eso es importante. Porque cuando vuelve la juventud de la guerra, se encuentra en una sociedad retrógrada, se encuentra en una sociedad retrógrada, clasista, verticalista y en estamento, ¿viste? Y un soldado blanco había estado compartiendo con un negro, una trinchera, y volver otra vez y no encontrar sus derechos. Entonces, la juventud empezó a movilizarse por todos lados. Aparece el rock. Que si lo pasaba, al revés... Era satánico. Igual eso es de los 80 y 90, ¿eh? Yo me acuerdo que estaba suya y nos decían que si pasábamos, ¿te acordás? Que pasábamos suya, al revés, mensaje... Rebobinábamos el cassette, sí. Ahora volvió. Mi hijo me contó el otro día que si pasás dando vuelta, no sé, era como Lali Expósito. James Dean fue único, ¿no? Que si lo dabas vuelta... Yo me decía, ¿cómo lo das vuelta en YouTube? Yo no entendía ni siquiera cómo se decía que también tiene mensajes satánicos. A mí a la Pueba, al revés, ¿viste? A mí a la Pueba. A que yo soy de la época de que con la lapicera dabas vuelta el cassette. ¡Qué horror! Bueno, pero entonces, se copó en el tema del rock, donde se decían cosas, ¿no? Especialmente cuando aparece Bob Dylan, los vistas. Se copó el tema del hipismo. Sí. El hipismo, ¿viste? Ahí aparece la figura de Malcon X, Malcon X. Ah, de Malcon X, sí, lo amo. Y dice, bueno, no, con esto de los hippies no podemos hacer nada. Tenemos que meternos con todo. Aparece el feminismo también. Aparece el feminismo. Bueno, acá en la Argentina apareció en Buenavista, no el feminismo, pero sí la lucha por los derechos. La lucha por los derechos, sí, pero te quiere decir como movimiento social mundial. Resurge ahí. Y hay muchos jóvenes que se mentieron. Acá en la cena yo tengo terminado prácticamente un libro sobre los... 13 desaparecidos vinculados a la General Las Vegas. Sí. 13 son. Sí. Un poquito de 15.000 habitantes o de mucho menos... ¿Y en ese entonces cuántos habría? 8.000 habitantes. Se metió en los distintos partidos políticos, se metió en los distintos movimientos, pero había una lucha altruista. de este lado, del lado de los jóvenes. Iban a las fábricas, iban... María Loíza, renunció a no sé qué estaba estudiando, no recuerdo, se fue a trabajar allá, como decía, la kimchi mutierra, ¿viste? Sí, sí, aparte renunció por ahí para la posición acomodada que tenía. Además de a Benito, sí, sí. Y todos, todos tenían ese idealismo de que se podía cambiar el mundo. Calculá que muchos de los 13 jóvenes vienen de la acción católica. Sí.